muy buenas a todos los escocés y volvemos con timber por donde los castores ligan con la aplicación para el sistema envío a pedrear al que lo escribió en los comentarios ayer como me gusta este juego os lo digo en serio es que me tiene vicia de pelotas y damos más agua necesitamos o sea más agua más contenedores de agua lo vamos a hacer ahora en vertical así habrá que cruzarlo con otro vale todo esto lo vamos a dejar para futura posibilidad de comida y bueno la verdad que vamos bien porque ya tenemos un inicio con muchas comillas de industria vale con lo cual guay voy a tener que aprovechar esto para la comida como os decía con lo cual vamos a poner más ventiladores estamos fios feliz día de reyes feliz día de reyes en francia creo que lo celebran de una manera diferente vale vamos a tener que poner más tibu tonto y no sólo dejáis en cuenta más bichos de estos con el con dos quijotes de estos pero pues los vamos a poner por aquí vale y las mates rudias las vamos a poner por aquí en vez de hacer una torre yo de maderas y tal porque ya sé cómo funciona y tal vamos a tener que poner por aquí y bueno a ver muchas cosas que me decís voy a intentar contestar a las que me vaya acordando vale porque hoy no tengo abierto los comentarios al lado así es que pues yo que se os jodéis vale lo siento así lo de la dinamita ya no sé que ya puedes hacer canales y tal sí correcto quiero hacer canales lo antes posible vale pues para extender por ejemplo esto para tener más superficie por aquí extender esto simplemente por bueno esto esta parte precisamente no no pero bueno para poder hacerme yo por ejemplo aquí uno y tener agua etcétera traer agua hasta aquí es que es diferentes alturas y esto bueno ya veréis lo que tengo preparado aquí que sí que quiero hacer canales porque te permite tener más zonas verdes más zonas cultivables etcétera y eso se hace con la dinamita lo que pasa es que la con la dinamita todavía no tengo la industria montada para hacer dinamita me explico puedo venir dónde estaba esto no me acuerdo no este no es donde está tío energía esto no es de coño está está aquí estaba aquí 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 vale que por lo de la ciencia no es porque la tenemos vale esto y esto luego esto queda excavadora de tierra esto es para el tema de los golems ahora mismo estoy muy lejos vale y bloque de terreno todo esto para el futuro hacerlo de la dinamita lo podría ir haciendo me falta acero por un tubo vale pero es que luego además necesito papel para fabricar estas si no me equivoco entonces tendríamos que hacer también la industria del papel etcétera etcétera con lo cual vamos por partes una choza de resinero y carpintería es que las carpintería es que esto es que esto es mucha mucha tela donde vamos a poner a lo mejor no puedo poner por aquí tan solo que es para coger resinas de los pinos y resinas de los otros sabes puede estar o ponerlo por aquí ojo y aprovechar sólo una pequeña parte de pinos y a mejor ponerlo por aquí sabes parece que de madera voy muy bien me lo puedo permitir no bueno vamos a continuar con esta maravillosísima sequía vale lo que me falta es básicamente gente vale ahora mismo estoy un poco que me que me falta gente de agua vamos muy bien con lo cual tampoco pues vamos vamos a seguir esperando un poco a que crezca esta magnífica población todavía tengo cuatro camas libres y cuatro niños que deben crecer no entonces tenía que construir esto acordaos y sobre todo lo importante es que me termine en esto tener un nivel más vale y ya vamos a ir viendo porque esto es una película peliculera para van aquí falta falta bastante con respecto a estas carreras que una vez terminada la presa no necesitará hacer este camino prácticamente nada entonces ya veré porque lo haré por encima de la presa y ya veré como bajo para acá que tampoco pasa nada se pueden poner unas plataformas por aquí para poder hacer el poder bajar entonces tampoco es una cosa me preocupa mucho para no romper la estética de aquí que me gusta como como está y ahora mismito la verdad que toca esperar un poco este todavía no sabemos qué es esto lo tengo parado porque lo que me sobra es que me sobra y aquí bueno mientras haya viento bien pero vamos a mí no me interesa es cuanto antes llegar a hacer mis baterías es que son muchas tuercas tío es que ese es el tema que son muchas tuercas al tengo estos puestos decís te sabe más rentable quitar esto que son dos puestos de trabajo cierto es vale y activar uno de estos que va con fuerza eólica pues sí mientras que haya fuerza eólica estos no me terminan de parar nunca vamos a pararlo por cierto porque tengo de sobrísima tablones ahora mismo vamos a dejarlo por ahí y vamos a activar uno y dos que bueno estoy las mismas vale y ahora sí debería de priorizar si quiero que sean a ver de comida ahora mismo vamos bien con la bomba de agua yo creo que seis días voy a probar a pararlas todas y vamos viendo porque yo creo que vamos sobraos con mil para 6,5 días que no lo sé dejar una activada ahora tengo a nadie ahí son dos de dos dos de trabajo y madera vamos bien vamos a pausar uno aquí a ver que el tema de las prioridades de eso es que aquí poco más hay que talar así es que el tema de las prioridades de de los trabajos es muy útil para cuando ya eres mucho mucho más tocho a mí ahora mismo que somos pocos me gusta tenerlo así tener cero puestos de trabajo vacantes vale y controlarlo yo a mano en plan cierro edificios abro edificios yo creo que es ahora mismo mejor luego en el futuro ya veremos ya veremos y esto también te podría decir que lo puedo pausar vale tengo un currela nuevo que yo no sé si ponerlo al agua y que la saquen toda tío porque y aquí el tema de lo que hablábamos no de poner otra bomba de estas serían así tendrías que ponerlo ya y porque esta escala si no no llega tío en la movida de bueno realmente si quiero si la puedo poner así 2 3 4 y 5 pues si la voy a poner así y pasar modificar eso para tener luego posibilidad de sacar el agua va a ser que estoy que modificarlo entonces vamos a quitar vamos a poner esto así y vamos a poner ahora bueno puedes ponerlo así que luego el camino haga perdón el camino haga eso es vale ya estaríamos dentro de la línea para poner esa bomba de agua que me van chupando esto dice no por las otras bombas de agua las que son las tochas que son más profundas pero que vais a flipar que son más profundas y así no tienes que poner doble de estas mira mira lo que piden no lo que piden esa bomba de agua las mecánicas es que esto es mira bien los materiales que pide si es una industria brutal aparte que me pide 5.000 de ciencia pero sobre todo fijaos arriba 700 caballos para hacer funcionar una sabéis lo que es eso eso es ultra mega late game vale con lo cual vamos a ver esto que me va mucho mejor vale y luego por aquí pues eso como estábamos hablando vamos a poner más que se para y sin tenerlas es que las baterías tiene delito las puñeteras baterías tío y esto claro estoy que irlo preparando por aquí y dejarlo bien preparado vamos a aprovechar esto yo creo a movidas que están estas mierdas aquí al final y aprovecha altura pero tampoco te creas tú que lo podemos ir haciendo es que necesito que terminen esto antes tío y que terminen esto antes sí o sí no hay no hay más café que el que vale y ahora mismo mucho tengo un puesto de trabajo ahí que no me el cumple yo no sabría quién quitar sinceramente y estos de aquí tampoco lo han construido claro es que tengo todo priorizado lo otro día bueno comiábamos bien vamos a dejar que me hagan esto antes posible vamos a los currelas currelas porque tengo un puesto de transporte bueno tengo súper a tope vamos a quitar dos de aquí ahora mismo yo creo que no me necesito mucho más no poco a poco sí que si quieres puedes ir bueno estos no me interesa ahora mismo estos pues hacen con papel y tal da mucha más potencia que sí que los quiero hacer pero ahora mismo tío es que son muy caros de construir no no tengo vamos a tirar con los otros por ahora ya luego los iremos vamos a esto sí que lo quiero hacer vale de usted el papel el resinero y todo esto ahora mismo no lo de la batería de nuestro tampoco del metal esto tampoco estoy mirando vale y que quiero ir haciendo estas vale vale esto del medidor de agua a mí me moló un montón tenerlo pero bueno no lo vamos a usar mucho y ya estaba esta nueva mecánica de agua son cinco mil esto es para hacer cosas más pues eso subir agua aquí constantemente que vaya sacando agua de aquí aquí y esto pero vamos esto lo suyo es hacernos nosotros una mega presa los venís por aquí con dinamita sacarlo es mucho más profundo pero bueno no me interesa aquí sí que quiero traer agua ya veré cómo lo voy a hacer esto se acabó podemos quitar estos y ponerlo sinceramente no lo sé bastantes tuercas no sabría yo a quién debería poner quizás a más maderas no necesarias no más en ciencias acaso es que no lo sé no los pondréis vosotros podemos empezar si queremos intentar que me tiró este aquí a modo esto también lo tenemos que tirar yo necesito que me terminéis todo esto macho es que es que me venís paradísimo ahora mismo macho a punto de terminar aquí el agua se va a terminar voy a tener que abrir esto va a ser me va a parar la industria de madera de por aquí pero voy a tener que porque es que esto se nos va a poner seco en 0, d en 3,8 días vamos a abrirlo ya eso es suficiente uy se me ha pasado un poquito no pasa nada vale agua tenemos de sobra para resistir o sea no hay problema no hay problema tenemos de todo o que aquí todavía queda un poquito con lo cual esto sigue verde está muy bien uno parado qué pasa que no tenemos energía claro por supuesto estoy pensando tíos ahora volvemos a tener esto me sigue funcionando y si meto otro de estos de trabajadores es que tampoco va a ser mucho meterte aquí a ti dando esto a tope me quiero montar una zona yo creo que por aquí me voy a montar esta mini zona de aquí me la voy a montar para pinos y no sé qué y aquí me entre meteré uno de estos de resina de pino y de no sé qué eran pinos no espérate cómo era esto eran pinos en resina de pino qué más era tío estos daban almendrucos de estos no y estos dan sabia de arte de sirope de arte si tengo que poner dos tipos de árboles aquí esto ya pues cuando vuelva el agua aquí veremos hasta dónde llega podemos hacer vale cuando como luego por aquí tenemos que terminar esto nos tenemos que asegurar el tema del agua vale para que esto no se nos seque nunca bueno no se nos seque nunca por lo menos no se nos seque esta primera vez vale ha sido terminada alguna vez ya ayer los troncos tenemos lo que hace falta es más mano de obra tío más mano de obra seguimos produciendo tablones y de esto con lo cual bien bueno a un poco de acero vamos haciendo no lo suficiente obviamente pero algo es algo pues nada a ver que pase tiempo tíos estaba pensando que voy a como este le tenemos vacío vale vamos a cambiar este pequeño y vamos a decir que sean papá vacía pero es que papá vacía perdona este de aquí va a ser patatasada lo que yo quería decir patatasada dónde estás patatasada ok incluso este de aquí lo podemos convertir también en patatasada si queremos vale es que este está vacío y por ahora lo voy a poner en patata normal vale dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está la papa normal aquí vale ya vamos viendo ya vamos viendo que siga pasando el tiempo vamos ahí lo tenéis tíos ya no falta nada eso falta este trocito y vamos terminando cosas tío menos mal si pongo camino por encima va a ir mucho mucho más rápido tío que lo sepáis pero bueno va a ir igual de rápido se acabó la sequía mi amor y esto ahora pues bueno dejar esto no me va a dar tiempo tío a hacerlo en esta a ver qué hacerlo joder qué putada tío me cago en todo tronco por los pelos de roberto eh tío vamos a seguir poniendo estos pavos otra vez que me rellenen todo esto del agua tenemos para poner tres pum 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 por ahora y ya vamos a ir viendo bueno estamos como estamos lo que me gusta es que estoy ahorrando materiales que eso siempre está bien este tío produce como que no le da tiempo en la puta vida a hacerlo pero bueno vale pam 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 vamos es que no es que no me la puedo jugar porque una vez que esté hecho esto ahí va ahí va ahí va que se me ha olvidado que se me inunda se me inunda la casa y aquí a dos setenta y cinco o sea a dos y medio perdón pero ahora mismo ábrelo del todo vale que se desinunde there you go ok esta es la movida que es que hasta que no esté esto terminado no puedo quitar estas presas y ponerlas con lo cual pues estamos en la mierda esa es la movida voy quitándolo a la vez pero es que volvemos a lo mismo no bueno mejor es buena idea por si luego me da tiempo a terminarlo antes de que termine la y esto priorizarlos venga va a ver me la voy a jugar mucho igual se va muy fuerte a la mierda esto vamos allá vale y ahora vamos a poner aquí diques dikbandykes aumento uno vale y con puerta de tres ahí estamos por supuestísimo es lo primerísimo que vamos a priorizar vale voy a hacerlas todas a la vez se me inundan se me inundan vale ok a los materiales los tenemos con lo cual no debería tardar mucho en hacerlo voy a deber ir haciéndolo con todos me la voy a jugar venga dame por el culo vamos a ponerlos todos dik dyke dyke y un bandai y dices pero que estás hablando escocés no lo sé yo que sé corred insensatos ahora mismo va todo el agua ahí a tope esto se va a ir vaciando poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco esto va a tope ahora algo de energía me sigue dando con lo cual bien vale porque ves que transmite ahora solo está pillando esta pero oye algo es algo puedo poner más y tal luego en el futuro ya veremos ahora mismo me da un poco igual a la comida seguimos aguantando muy bien así es que sin problema aquí tenemos la papasá aquí tenemos la zanahoria bueno pues uno parado uno parado que te voy a poner aquí en el agua yo es que tengo que ir quitando alguno más que no me da tío puedo parar la producción de industrial han hecho este este vale vamos me termine en esto antes de de la sequía yo feliz porque si no entonces sí que la hemos cagado es completamente secundario vamos vamos es que tengo que meter a alguien es que tengo que hacerlo o sea voy ya para a pausar uno dos tres el acero sí que le quítalo cuatro uno dos tres cuatro tío es que lo tenemos que terminar o sea es que no hay más tutía vale tenemos que llenar esto antes de que venga la próxima sequía tío tiene que estar hasta arriba y es que además va a venir una deberíamos de construir otro de estos tío perdón almacenamiento veinte tuercas que las tenemos fácil metelo ahí metas dos tío ahora veremos eso va a ser justo después de que me claro es que también quiero que me termine en esto me lo han terminado entero que bien ah no dos y medio aquí ahora no puede ser aquí tendrá que ser uno y medio que es la altura de a ver es que no lo sé pero que locura y por qué se me está ir hundando esto no hay mucho caudal ahora mismo ahí creo que es esta serían dos a veremos no lo sé tío un poco confuso un poco confucio ¿sabes? no se va a derramar ¿se va a derramar por allí? sí es un y medio claro a ver justo vale me la voy a turbo jugar a lo mejor me voy a turbo jugar nada vamos a priorizar esto a tope chicos por favor yo no sé qué más hacer se me inunda un poco todo no pasa nada me termina en esto pues vamos a pasar una sequía mucho más comfortable ¿sabes? más cómoda con menos miedos esto aquí a tope ahora que tengo parada toda la industria bueno el look que hay una vez que me termine en esto bueno vamos a terminar de migrar esto aquí y tendré que hacer esto o sea después de hacer esto vamos a priorizar lo del agua el agua siempre es la máxima prioridad porque sin agua luego no hay árboles no hay comida no hay nada vamos my friends bueno esto es porque sube a veces que echa más agua que otras ¿vale? entonces eso es lo que tenéis que tener en cuenta por eso a veces que se inunda ¿qué tendríamos que hacer? bueno pues abrir esta del todo entonces no se inundaría ahora mismo si quieres lo puedes hacer que da un poco igual no va a cambiar absolutamente nada estas ya están llenas eso está muy bien a usar esto me da para tres justo para abrir una dos tres vale veis que me gusta tenerlo controlado seis crías todavía dos camas tal luego hay que terminar la cama esta poco a poco que si no luego vienen las hambrunas vamos que quedan cinco putos bloques amigos ya empieza a visualizarse lo que yo solo visualizaba o sea visualizarse en el juego lo que yo tenía visualizado en mi ambiente dejadme en paz tronco perdón vamos dos bloques que me va a dar tiempo a hacerlo que de puta madre vale pues lo siguiente es yo creo los containers de agua ya dice que tengo dos Dios la mierda vale oh man venga uno vamos ahora lo que pasa que voy a hacer una cosa ya me han terminado vale como a cinco esto lo chapamos y esto se va a ir vaciando un poco pero no me da igual va a ser nada vamos a ir aquí un momentito esto es que necesitamos que se llene básicamente hasta su límite ya luego lo haremos otra hilera otra hilera así hasta que hayan tres completamente limpias de esta forma vale pero no sé si tiene sentido lo que os estoy diciendo pero mira tres días justo pues nos ha dado tiempo macho contra todo pronóstico de verdad creí que no me daba tiempo mira empieza por aquí pero no necesito que me prioricéis esto putos vale si me han puesto esta esta está muy bien vamos a quitar esta o esta vale y ahí sí que vamos a poner papa vale pone eso primero piripiri pim 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 vamos fillos de pute fillos de puten un puesto de trabajo con esta vale 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 ya se ha llenado todo esto esto está al 2,5 como tiene que estar a ti te vamos a poner ahora mismo abierto del todo vale para que se desinunde esto en un momento oh oh sinundo demasiado tú vamos vale perfecto vamos a la mitad esto está como debe estar vale está hecho está hecho sí señor y tenemos un poquito más de agua ahora como veis tenemos una única hilera de agua si ponemos los bloques como era ah no perdón vale si os fijáis solo tenemos una hilera de profundidad máxima de agua vale luego la siguiente ya ya no es máxima porque ya está esta hilera de bloques vale y la siguiente pues menos todavía vale porque ya está en un montón solo es esta rama aquí con lo cual si hay que subirlo dos hileras más vale para que quedase entre comillas perfecto y luego después pues se trata de ampliar a lo ancho o sea si es que tampoco hay mucho más de cuenta que por aquí podemos seguir creciendo vale vale se mueren de viejos algunos tío esto es agua corre corre yo quiero esto vamos a activarte aquí lo vamos a activar aquí como ahora no estoy a ver o sea y de donde los coño los quitas tío vamos a parar la ciencia me interesaría muchísimo me interesaría muchísimo que me llenaran esto también para la próxima sequía es que ya vamos a empezar con sequías de estas súper gordas en cualquier momento va a venir una cacho de sequía que nos vamos a quedar tirititando bueno lo bueno es que ya nos podemos focusear en otras cosas que a mí me apetece empezar con las baterías me apetece ir trabajando con la industria y tal es que hay mucho trabajo tío mucho 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 trabajo vamos a necesitar las baterías a ver cómo lo hacemos tío poniendo por aquí hay que subir por aquí al fin y al cabo sí va a ser cuestión de poner aquí en cuantas de estas dejarlo a yo qué sé a esta altura que es la misma que esta y aprovechar eso para la batería sí así va a ser con bastante altura creo yo lo necesitamos dejar completamente plano ya tenemos todas estas me quitáis perdón esto me quitáis esto dos y esto está verde ahora claro porque tenemos esto hasta aquí se va a poner papa la rica papa ok ahora estos pues claro van a haber algunos esto porque me faltan dos puestos de trabajo que me claro los que tenemos puestos aquí del agua puedo quitar uno de aquí y poco más puedes quitar macho si es que ya no quítame uno de aquí y quítame este de aquí ok muy bien pues ya vamos a llegar a la siguiente sequía vamos bien de troco vamos bien de comida vamos bien de agua vamos bien de todo esto casi casi me lo han llenado que es un montonazo de agua podríamos poner otro si queremos pero igual va a ser un overkill no lo sé porque haya teniendo todo este extra de agua más esto yo creo que va a hacer falta mucho más podemos trabajar también en extraer agua de aquí ¿sabes? que a ver de cuánto va a ser la sequía me tiene un poco acojonadillo no te digo que bueno no te digo que no mejor te digo que sí ahora aquí es que se puede poner más que va a dar va a dar potencia 0,7 quiero cerrarlo bien 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 vamos a empezar a cerrar cosas igual me paso ¿sabes? no lo sé 0,4 voy a empezar con el 0,4 a llenar movidas 0,4 días 0,4 voy a subir este al máximo una vez que esté lleno cerramos este una vez que este esté lleno cerramos este que este es el que más va a tardar en llenarse del todo claro vale yo creo que ya está que se va a inundar cerramos este que no va a tardar nada yo creo que ya estaría y este ahora que este sí que tala porque es mucho más ancho en llenarse que son 0,3 días no sé yo se va a derramar todo se va a derramar empieza demasiado pronto ya está ahí o abrimos o se va a derramar todo mucho podemos dejar que se derramille ese cara 2,1 se inundó es que se inundó ciérralo todo cierra esta este lo vamos a mantener un poquito más ahí va ahí va no se me ha llenado un poco por aquí bueno estamos muy hasta arriba da igual vamos a dejarlo así ya se secará esto pero o no no comienza la sequía vale solo un pelín me ha hecho ni falta y aquí pues bueno vamos a abrir un pelincito esto esto está cerrado no lo sé vamos a abrir un pelincito esto va a ser suficiente me quede llenecito vale me sirve vale dicho esto vamos a apagar la mitad de las bombas por ahora esto me da 5 de mano de obra que podemos meter a la industria ahora mismo damos tablas eso seguro porque vamos a gastar mucha tabla ahora hemos hecho la casa me han hecho esto no hay nada más puesto para construir con lo cual ahora nos podemos focusear a tope en todo esto ¿no? vale puedes meter este si quieres aquí ahora dos de repente no entiendo nada my friend ah bueno claro vamos a abrir todo este vale y puedes meter lo que habíamos quitado aquí me sobra uno si meter tuerca creo que voy a meter otro de establones pues vamos a gastar muchos ahora vale esto me gustaría quitarlo con las bombas y tal pero vamos a hacerlo no pasa nada las de tres son mucho mejor claro hasta ahí ahí tendrá que ser una de dos aquí una de tres aquí dos de dos y aquí vamos a poner de uno vale voy a poner de tres vale perfecto aquí tendrían que ser de dos aquí creo que de uno aquí dos eso es y podemos si queremos subirlo todavía más no más de altura que buenas van a ser ¿sabes? entonces mucho trabajo lo sé ¿vale? pero no pasa nada para eso hemos venido vale y ahora tenemos que subir hasta allí claro está camino tenemos aquí subir yo creo que aquí está bien ¿no? a ver tenemos que poner una de dos aquí una de uno vale y ahora escaleras mierda vamos a quitar esta y meter otra aquí eso sí y ahora ahí estamos vale escalera escalera y yo no sé hasta dónde el camino la verdad déjame ver cómo son hasta ahí ¿no? vamos a tirar el camino pues porque ahora al principio vas a tirar un camino así vale y por supuesto lo primerísimo que tenéis que hacer es ea a trabajar fillos de Putin fillos de Putin y aguantadme es que necesito empezar a guardar toda esa energía que estamos consiguiendo en baterías tío o sea es que no hay más no hay más vale y luego ya vamos a maximizar todo el tema del creo que incluso puedes sacar de aquí eh a dos tíos y meterlos por aquí méteme uno aquí vale y otro aquí vea no va a nadie en ciencia igual no sé mismo ocho camas vacías otra bueno claro que hemos hecho esto y doce niños ya irán creciendo no nos apuremos vale bueno tenemos mucho agua ahora si eh gente como 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 vamos avanzando como mis planes se van convirtiendo en realidad ya todo esto una vez que quede plano pues ya sabéis donde van a ir las las estas claro van a ir así que tenemos baterías para un rato tengo agua mucha incluso puedo quitar uno más si quiero ya hemos puesto así que llegas a todos los lados aquí para cultivarlo todo pidiendo las zanahorias vale vale mucha patata que no me terminan de cocinar eso quiere decir que necesitamos más cocineros vale tengo uno puesto aquí sinceramente ahora mismo de nuevo todo esto va a cambiar vale pero vamos a poner al cocinero cocinero pam para papá que está aquí aja aquí está como los areneros todas estas cosas ahora mismo parrilla prioricen ahí estamos ya subimos hasta ahí y esto hasta donde llega tío es que esto es lo que me más o menos no más o menos me preocupa es que no sé creo que no van a poder construirlo todo tío que va a haber un momento se queden por aquí van a necesitar poner un distrito solo para esto porque bueno a lo mejor es buena idea meter el distrito ya para poder hacer esta presa más aquí que si pues básicamente tenemos más agua aquí abajo también para el tema de de bombas de agua y todo eso madera vamos sobrados me gusta me gusta porque tenemos excedente de todo podemos seguir creciendo ahora pues se trata de que vayan creciendo estos niños porque no hay que no he prioritizado esto es lo que tienes que prioritizar cojones pero no se dice priorizar se dice priorizar priorizar es un anglicismo de cómeme los huevos si no sabes hablar que bonito es el puñetero juego eh cuando se le ve así tío o sea es la hostia vale dos libres ya han empezado a crecer uno viene aquí otro le podemos poner realmente yo voy a ir abriendo un poco de industria no sé si me interesa meter otro de estos eh es que esto lo tenemos que poner uno más para allá uno más para allá es que esto luego va a venir por otro lado pero bueno que todo esto lo debería ir quitando también te lo digo ir metiéndolo para acá como está pegado pues me da un poco de yuchito ¿sabes? pa pasada por favor patatas asadas vale y me sobra uno que ni aquí bueno bueno mételos aquí que estos siempre vienen bien porque todo fluye más más potentemente bueno entonces parece ser que con dos de agua y todas las reservas que tenemos vamos a pasar la sequía sin ningún tipo de problemas es que bien hay que estar muy al loro con las comidas ahora que cocinamos el doble veremos cómo va el tema y meter otra casa aquí es que tengo 16 niños yo creo que ahora mismo puedes meter otro si quieres han crecido como muy de golpe voy a meter una casa más ahí alojamiento ahí estamos luego solo por las decoraciones tío porque las decoraciones es lo más mejor del mundo mundial ¿cómo? sí, sí bueno necesito ir poniendo estos justamente iba a decir necesito ponerlo de la ciencia ya está puesto han crecido tres más esto ya empieza a cobrar un poco de sentido ¿verdad? y todo esto sí me gustaría me gustaría quitarlo vamos a ver cómo dejo yo aquí esto está para tronquetes lo podríamos ir dejando para aceros pero ya hechos porque los otros están aquí y me sobran ¿vale? y aquí poner uno para no sé para qué y esto quitarlos de aquí y esto irlo modificando un poquito te lo digo pero claro es que hay tantas cosas tantas tantas cosas ahora tengo dos puestos de trabajo que no tengo cubiertos ¿cuáles tengo? ¿qué hago en todo? no sé no entiendo por qué de repente tengo dos más que antes no tenía yo mismo como lo voy pausando pues no me doy cuenta que diez días quedan no, todavía no voy a quitar a los del agua puedo pausar voy a dar esto a hacerme otra vez pausa a los de la ciencia que no me corre prisa ahora mismo quiero que me termine en esto y poner una puñetera batería ya y verla funcionando pero claro eso van a tardar la vida aquí seguimos con el agua 1700 es que no hay problema los puedes ya hasta quitar si quieres tengo uno libre vuélvelo a poner aquí no sé la ciencia podría meter uno más de trabajadores si quiero para que me construyan más rápido porque los materiales los tenemos solo voy a quitar ya con todo lo que esto implica vamos a quitar esto y esto y esto con cuidado que no quiero que me quiten nada ahí ahí estamos vale ya tenemos más hueco para más industria voy a meter otro más de creo que hay tres puestos de trabajo ya me está rayando esto never fucking mind quitar uno de aquí ya tengo tres libres pero me 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 estás contando tío pero que me estás contando es que esto volverla a desmontar para volverla a montar y tal me da una pereza que te cagas pero tengo tres parados ahora tío mira por ahora madre me está bien ya va ojo ojo que va súper adelantado esto ya vámonos sí señor sí señor como me gusta este puto juego otra vez dos puestos de ahí mucho tronco ahí vale pues me parece que se trata de esperar un poco te están llevando la vida hermano vale mira una cosa como me queda solo una cama libre vamos a priorizar estos edificios ya tío y que me los terminen antes que lo demás porque si no ahí estamos el tejado este también que es muy bonito es muy bonito que si ha crecido la población porque me lo puedo permitir vale necesitamos más mano de obra y estaba pensando cómo voy a hacer esto vale porque claro dónde vamos a meter los molinos dónde vamos a meter la industria aquí me cabe una de estas que son cuatro uno dos tres cuatro y luego me cabría otra hilera para por ejemplo el tema del papel vale que eso también vale que meterlo porque esto lo quiero llevar hasta aquí que me caben pues otros dos de tuercas y otros dos de tablones vale entonces vamos a hacerlos así y aquí moveré el acero y luego estos huecos de aquí serán para los de papel que por cierto cómo son los de papel tío el edificio ah vale pero estos se miran al revés bueno pero se pueden poner efectivamente son cuatro pero necesitaría mover estos almaceres que bueno se pueden mover tranquilamente vale pues no hay problema les digo que todo esto va a ser industria y esto se va a ampliar hacia allá y esto pues por aquí mira cómo van o sea súper bien pero es que es muchísimo trabajo tío tengo tres parados yo creo que ha llegado la hora de montar otro caballo de constructores también a modo temporal aquí digo todo esto lo voy a remodelar porque no me gusta cómo es esto es a modo temporal ponme esto prioridad absoluto mirad qué bonito ha quedado vale y a partir de ahora aquí ya son más grandes lo vais viendo un poco es que está muy chulo tío cómo queda de bonito este juego aquí pusimos un camastro de estos igual les puedo poner alguna decoración ahí son 80 que sí que sí pone esto para que se sienten aquí esto y luego puedes poner uno de estos aquí qué bonito qué bonito qué bonito Dios mío mira qué bien van mira qué bien van estoy por poner ya la primera claro pero cómo vamos a subir para que cargue hasta ahí es que subirlo por aquí como lo planteo yo esto venir por aquí así crecer a lo alto pero desde aquí hacia allá y luego entrar por aquí y luego este camino claro este camino a quitarlo claro no pasa nada ahora hay que construir la batería podemos irla construyendo ya si queremos esta va a ser la primera ok es que esta es la movida porque lo suyo es traer la línea de energía traerla tú pones esto aquí ahora hay cablones y engranajes puedo hacerme dos así que al estar pegada solo tengo que traer una vez es hacer la línea de energía por un lado y luego el camino por el otro así es que ahora veremos luego lo modificaré puedo quitar las escaleras y meter lo otro hasta aquí aquí sería el giro aquí metes otro que sube que sube que sube claro entonces necesito hacer otra línea aquí para las verdaderas escaleras a ver cómo iría esto aquí tendría que venir una escalera escalera aquí tendría que venir una de estas de dos aquí una de uno y ya está tampoco ha sido muy complicado vamos a ver ahí ahí vale perfecto vale y bueno realmente no porque de dónde vamos a sacar yo creo que desde aquí le vamos a sacar lo otro ese es el tema tío es que va a tener que venir desde aquí con lo cual el camino este va a tener que venir desde aquí camino real cambiar esto por una de las otras de cuatro cámbiala ya y esto prioridad absoluto gráfica vale y vamos a priorizar las cosas como tienen que ser este está priorizado así no está el cuatro y el resto esto al máximo vale y por estas en vez de venir el camino van a venir la mierda esta de energía por aquí por el borde pegado se va a quedar un poco raro pero va a quedar bonito al final ok mucho curro tío es que estoy mucho curro de ellas yo estoy sentado en mi silla estoy muy a gusto estoy muy a gusto vale dos más que no tenemos vale pero bueno ya irán creciendo ya tenemos dos curritos más pues más rápido que van vale la movida es esto tío que necesito más tablones que no tengo macho ahí venga venga pulular pululation voy a ver que abrir otro poco no voy a ver que abrir así suficiente uh 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 ahora se hemos pasado un poco pero no pasa nada poquito ya queda mucho agua por sacar si es necesario hemos bajado a 1400 en todos estos días vale que ah mira esto ya está vamos a poner el camino aquí y esto claro lo vamos a cambiar vale un momentito voy quitando esto 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 y esto y esto va a ser un poquito más complicado pero bueno tampoco es que sea una cosa aquí vamos a seguir haciéndolo mientras y último vale entonces este que es de 4 lo vamos a traer ahora por aquí vale vamos a poner este aquí este aquí este aquí vale perdón no no quieres esto tan rápido este aquí así muy bien aquí uno recto muy bien ya empezamos con los que van subiendo aquí aquí necesitamos que gire y aquí ponemos uno de estos que sube aquí uno de estos que sube correcto esto hay que quitarlo hay que poner ese camino aquí está en la movida es que esto ya hay que quitarlo aquí vale vale y tú ya solo tienes que venir con esto para acá y tiramos uno recto y ahí estamos amigos y esto bueno ya en realidad aquí ya solo necesitas este camino aquí este camino no sirve para nada vale vale pues ahora lo tienes mira hasta 18.000 puede acumular además está arriba del todo ojo ojo ok pasa que claro le tenemos que comunicar todo esto si no no hace absolutamente nada ahí estamos vale pues perfectísimo ya tenemos todo el sistema bate rudias puesto que camina aquí realmente no se para qué es pero vale para nada en verdad y aquí como hagas clic donde no es pues no te lo coges ¿sabes? venga perfecto ya fantastibuloso una vez conectado esto pues ya hemos gozado amigos míos ya feucho ya y hasta esto si que va a estar funcionando más o menos todo el rato ahora vamos a necesitar tener un excedente bastante tocho de 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 energía es decir tener muchos más bichos de estos porque claro además ahora tengo aquí hueco para poner todos estos ventiladores o como quieras decirlos ahora podemos poner por aquí también vale que porque si no tienes el excedente como esto para de vez en cuando cuando está parando va a estar tirando de batería entonces si está aquí no me llegáis me joda esta construcción está demasiado alejada venga hombre no me jodas tío tío de verdad quita esto vale dirá camino aquí ahí llegan venga está priorizado me la han puesto ahora me quitáis esta mierda me ponéis esto aquí me lo priorizáis por favor a cuando ya esté conectado cuando se pare el viento esto empezará deberíamos de hacer más baterías claro como veis me faltan tablones por un tubamen así que empezar a moverlo para el otro lado va a ser tirando aquí una oh claro y podemos tirar y volver a hacer lo mismo aquí realmente yo creo que es lo que vamos a hacer pregunta si yo salgo de aquí me lo comunica pongo un AT vale y aquí ya solo me falta uno oiga señor señor dale si señor como me está gustando esto 1,9 días de agua hemos ido sobradísimos con esto hasta joder que barbaridad hemos tres parados tío es que es la hostia esto tres tíos parados ponme es que necesito más de estos ponme de momento a perdón aquí y aquí y ahora vamos a quitar estos vamos a meter más aquí para que no paren de fabricar esto me lo tengo que mover para el otro lado correcto esto también me lo mueve así es que no hace falta tanta chiribiribiti porque ahora lo has puesto mal porque es un puto desgracia vale porque necesitas a ver este tiene que estar mirando ahí si tú necesitas voy a poner uno de cuatro porque luego al final siempre me la agarras con la mano uno de tres vale para luego tirar cosas para acá seguramente hey what the fuck es que aquí lo has hecho mal aquí tendrías que haber hecho exactamente lo mismo que en el otro lugar tío festivimente eso es ahí sí me lo prioricen por favor ok a ver estas de metal para acá bueno las de acero voy a ampliar esto más y luego ya quitaremos este empezamos también a hacer las de papel y ya tenemos montado ahora sí todo el sistema todo el sistema para la industria ahora sí que sí que sí tío baterías baterudias 9 días perfecto y esto ni siquiera se ha acabado o sea que tenemos agua para dentro de para mucha partida esto un poquito se sale un poco no pasa nada perfectísimo tío perfectísimo a tope todo se construyó mira que aún han terminado esta de puta madre voy a ir montando ya otra batería bueno vamos a montar otras dos ya me tienen esto montado aquí con lo cual yo puedo tirar mi camino tranquilamente por aquí sin necesidad de a ver quita esto vemos que sí quitamos esto y quitamos esto perfecto así tira tu camino el de verdad hasta ahí este pues bueno de momento hasta aquí ya veremos que están dando vuelta aquí pero da un poco igual vale y ahí viene a montarme mi siguiente batería perfecto ahora sí me voy a llevar esto aquí vamos a poner otro de estos por aquí y necesitamos este que baja por aquí este que cruza por aquí este que gira para adentro este que gira para adentro y efectivamente vamos a poner este aquí así podemos aprovechar sus materiales vale vamos a ponerle ya a cero vale te vamos a poner aquí pum pum la sequía ha terminado perfecto voy a meter otro más dos de estos que tampoco vas a tener tú mucho material vale sequía ha terminado lo que significa que bueno vas a poner todos estos como tienen que estar 2,5 a ti te en la mitad a ti al 1,5 y va a funcionar y ahora no va a parar nunca el viento que vea yo como bajan las baterías o qué creo que prefiero que me prioricen esto antes de esta mierda pues perfecto y ahora voy a necesitar más de estos casi seguro lo iremos viendo iremos viendo cuando bajen mucho y veamos que no se suben las baterías pues no un buen indicador pero bueno aquí lo tenéis vamos a meter más de estos ya por favor dónde están vamos a empezar ya a llenar o qué se llena se llena vale ya empezaba a venir por aquí a empezar esto por aquí esto fíjate ahora sí que está las baterías están bajando lentamente ¿verdad? muy lentamente ¿lo veis? que si ya la industria ya va a ser complicado que se me pare fenomenal muy bien muy bien la movida es que tengo que mira mira cómo ha crecido todo esto una cama libre y cuatro niños necesitamos más viviendas amigos vale ahora sí que ha crecido esto mucho tener cuidado con la comida y vamos a tener cuidado con la comida y con el agua vamos a meter venga vamos a meter más de estos vale y te voy a decir una cosa vamos a meter más todavía vale vamos a priorizar estos estamos vale y este ya se han cargado a topes se cargaron del todo cojonudísimo bueno ahora cuando esté todo conectado y todo puesto y tal pues igual las cosas cambian eh a ver que he priorizado esto ok digamos de puta madre o me lo parece a mí soy el mejor videojuegador del fucking mundo o me lo parece a mí me lo parece a ti hijo de puta vale muy bien ahora es que esto va a estar dando bastante potencia salida de energía ya se ve hasta ciento y pico ¿sabes? pero luego solo vamos a poder cargar con molinos por eso va a haber que meter más dentro de prácticamente nada dentro de prácticamente nada bueno por aquí se pueden meter más que van directamente aquí a las baterrudias etc está bien esto está bien el tablón ya me fundió todas las tuercas hay que empezar a activar de estos vamos a activarlos todos lo que pasa que a ver diles que agua claro tú como vas aquí he traído nada bueno he traído prácticamente todo vale mete eso aquí y después vamos a priorizar una prioridad estos y todos los tablones y estos que se quede como está porque realmente ahí estamos vale pues aquí a trabajar ahí van vale pues a funcionar almacenar agua para la próxima me gusta tíos una vez que tengamos ya montado toda la industria de verdad empecemos con el papel pues vamos a empezar como ya hemos hablado en otras veces vale con el tema de la terraformación que hay muchas cosas que quiero hacer por aquí vamos a tirar más canales vale para que esto sea más verde por más lados y el tema y el tema es empezar a pensar cómo llegar hasta aquí necesitamos mucha industria pero también la verdad que ahora mismo no hace falta subirla hasta aquí yo creo que con tirar un canal por aquí todo esto y aquí tenemos agua para forever in love y aquí podemos poner una presa también o sea que es que tampoco está nada mal a la altura de esto si queremos más altura voy a la que hay pero oye me va a poner verde más partes o sea que aquí ya sí que esto va a tener que ser otro distrito o es que está de puta madre chaval lo bien que voy vamos necesitamos más casas definitivísimamente seguimos más gente vamos a meter una de estas aquí esta es la pregunta ahora ¿dónde la quiero? podemos subir justo para hacer este poner la E3 ahí me lo voy a pensar para el próximo episodio de momento gente joder que bonito tío esto es la polla lo bonito que me ha quedado vamos 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 mira que bonito tío mira que bonita mi superpresa mi superpresa y mi pueblo todos felices gente un besito para todos muchísimas gracias por acompañarme un día más en team y nosotros nos vemos dentro de un poquito con más bye 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 siempre jugando siempre jugando siempre en blutex con el esto con el esto no quiero crecer noiedo noieu no